Si vistes este vídeo, entonces fuiste testigo de esta profecía. Pueblo, comienzo primeramente diciendo que la tierra temblará como borracho, así es. Dios me habló de una advertencia y escuché la voz de Dios cuando me dijo la tierra temblará como borracho. Podía ver la nación de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo acabas de ver, muchos países de todos los continentes están siendo sacudidos con grande sismo. Algo que el Señor me lo habló y se está cumpliendo. ¿Qué fue lo que el Señor me dijo? Que la tierra temblaría como borracho. La tierra temblaría como borracho y que no llegaría bien el 2023 cuando esto se comenzaría a cumplir. Y esto lo digo en el vídeo si lo puedes ver entero. Cuando Dios habla algo ha de cumplirse. Está ocurriendo según esto señalado por muchos arquitectónicos que en muchas partes del mundo, de hecho donde no hubiese pasado esto, está pasando en muchos países de África, en muchos países de Europa como acabas de ver. Y por consiguiente muchos países de Asia y de América también está temblando de vaciado. No temblores comunes, sino temblores sismos que hasta parten la tierra y derrumban casas, derrumban, hacen que se derrumben viviendas, que hagan muchas colisiones. ¿Por qué? Porque está ocurriendo lo que Dios me habló. La tierra temblaría como borracho antes de que llegue el día grande del Señor. Así ha dicho Jehová, fue la profecía que Dios a mí me entregó. Igual que como habló por labios de aquel profeta menor y dijo lo mismo. El Señor me habló, escuché la voz de Dios que me dijo la tierra temblará como borracho. Mi deber es alertar con lo que Dios me habla y si la profecía es de Dios, pues tiene que cumplirse. Tal y como se han cumplido toda la profecía que el Señor nos ha entregado hasta el día de hoy. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y a que le des like. Hoy quiero decirte que Dios me ha mostrado muchas cosas y las seguiré subiendo al canal. Así que quiero que estés alerta, porque aunque parezcan repetitiva, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Lo mismo es que estamos hablando de una serie de videos de cosas que el Señor me dijo que en su tiempo yo iba a publicar. Y este es el tiempo. Todo el que sigue este canal sabe que desde hace muchos años atrás estaba hablando acerca de una serie de videos que iba a publicar acerca de lo que Dios me dijo que ocurriría en tiempo futuro. acerca de revelaciones, de agendas ocultas por el gobierno, de planes por la élite, de cosas que han de ocurrir en la tierra, tales como terremotos, sismos, sacudimientos, huracanes, incendios, inundaciones, como la inundación que el Señor me permitió ver en República Dominicana, tan fuerte, que hay muchas vidas que se cobró, y de esto voy a estar subiendo un video al respecto, lamentablemente, pero fue advertida, y lo que Dios habla no cae por tierra. Esto nunca hubiese pasado en mi país. Una inundación a esa magnitud nunca hubiese pasado. Pasó por algo muy sencillo. Según expertos dicen que por... Según expertos dicen que por la basura que había almacenada en los alcantarillados, esto ocurrió. El hecho fue que, hermanos, hubieron casas casi tapadas de agua, simplemente por una lluvia de tres horas, y hubieron gente que hasta desaparecieron, y fueron encontradas, lamentablemente, hermano, en estado de... Ya usted sabe, lamentablemente, se cumple lo que el Señor habló por nuestros labios, otra profecía, de que veía agua en el redé. Dios me mostraba agua, agua por doquier. Esto ocurrió en la capital, hermano. Lamentablemente, el pueblo no se quiere... La gente no se quiere volver a Dios. La gente quiere seguir en sus delitos y pecados. Pero serán sorprendidos por los sacudimientos que el Señor habló en Mateo capítulo 24. Todo lo que Dios me revela en concordia juicio, porque esto es lo que Jesús profetizó antes de su venida a juicio. Terremoto, hambre, peste, guerra, juicio, hermano. Esto es juicio. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Pero esto fue lo que el Señor profetizó antes de su venida. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que Dios me está hablando, que hable. Sí, Dios me dijo, habla. Porque te he constituido como profeta de naciones. Y hablarás lo que te diga y hablarás lo que te ordene. Te digo que va a ocurrir esto en una nación, tienes que hablarlo, me dice el Señor. No puedo callar. Si Dios me habla para Nicaragua, si Dios me habla, hermano, para Costa Rica, si Dios me habla para Colombia, si Dios me habla para México, si Dios me habla para Argentina, yo tengo que decir lo que Dios me hable. No puedo callar lo que Jehová ha dicho. Y esto no le va a gustar a mucha gente. ¿Por qué? Porque dependen de un sistema político. Y para ellos es una pérdida que se les lacere con la verdad y mensaje divino de Dios. En lo que ellos están o de lo que ellos dependen. Por eso Dios me dijo que sería perseguido. Por eso no me inmuto ante la más mínima actuación de persecución en mi contra. Porque sé a qué me atengo. Sé el porqué de las cosas. Simplemente quería recordarte que lo que Dios dice ha de cumplirse. Porque la palabra dice que si el profeta es de Dios, lo que Dios le revela al profeta tiene que cumplirse. Todos estos noticieros que te acabo de mostrar, que todas estas noticias fueron portadas de periódicos y páginas de noticias digitales. Como los sismos que ocurrieron en estas naciones. Ahí ves países de aquí de América, países del continente europeo como Italia, países de Asia, países de África. O sea, la tierra está siendo cimentada y sacudida como el Señor me habló. Como borracho. ¿Por qué está pasando esto, hermano? Esto está pasando porque está escrito. ¿Por qué está escrito? Porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Esto tenía mucho que no pasaba. O sea, un terremoto en un país europeo o en un país africano, un sismo. Más sin embargo, ahora está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Y es aquí que faltan visiones y faltan cosas por hablar que no callaré, seguiré hablando. Porque esto es difícil. Esto es fuerte. Más sin embargo, hay que hablar lo que el Señor nos está diciendo y nos está poniendo. Porque tiempos difíciles y tiempos duros han de aproximarse a la tierra. Ahora, tiempos adversos, tiempos peligrosos, tiempos donde mucha gente se va a descuidar. Dios me habló de un descuido muy fuerte, hermano, en el pueblo, porque serían entretenidos a causa del aumento de la tecnología de la que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Esto me habló el Señor a mí. Estaba acostado y el Señor habló a mi espíritu y me dijo, mucha gente se van a descuidar a causa de que van a ser entretenidos por el aumento de la tecnología de la que habló mi siervo el profeta Daniel. El que lea, entienda. Entonces, esto suena duro, pero seguiremos hablando lo que Dios ponga en nuestra boca, porque hasta el día de hoy se ha cumplido todo. Yo no tengo de qué avergonzarme. Ay, que no se cumplió una profecía. No, eso nunca ha pasado, hermano, aquí en el ministerio. Hasta el día de hoy, Jehová nunca ha dejado caer su palabra por tierra. Todas y cada una de las profecías que me ha dado desde el 2020 se han cumplido todas hasta ahora. Ahí están los videos. Usted puede verlo en el canal. Puede entrar y echar un vistazo y juzgar a usted mismo. No pido la aprobación de nadie. No pido la aprobación del público. Mi gozo y me glorío es cuando el Señor me aprueba y me dice Bienaventurado, siervo, bienaventurado, hijo mío, bienaventurado, mi atalaya, porque has cumplido con dar el mensaje. Y yo diré, siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer. Hermano, apercibámonos, Cristo viene de aquí que Dios está hablando no solamente a mí, hay un remanente de hombres y mujeres que Dios le está mostrando. El detalle que Dios me hablaba también es que hay mucha gente que se está quedando callado, que Dios le está mostrando las cosas, pero ellos simplemente están haciendo silencio porque no quieren decir lo que Dios le está enseñando, porque no quieren hablar lo que Jehová le está mostrando. Es aquí que usted tendrá que hablar lo que Dios le diga. Es aquí que usted tendrá que decir lo que el Espíritu le revele, porque si no, esas pérdidas serán contadas y correrán por tu cabeza. Hombre de Dios que me está mirando, mujer de Dios que me está mirando. La habla dice que sobre los últimos días el Señor derramaría su espíritu sobre toda carne y que la gente soñaría sueño, que la gente, los jóvenes, los ancianos verían visiones, hablarían nuevas lenguas. usted es parte de esa generación y Dios le está mostrando lo que pasa y que hay gente que se están quedando callados. No te quedes callado porque aquí quedarás cuenta. No te quedes callado porque aquí, mujer, hombre de Dios, que serás llamado a juicio por esto. Habla lo que el Señor te ordena. Usa tu Facebook para esto. Usa tú el medio que Dios haya puesto en tus manos para esto. Dios te entrega un mensaje para una persona, para una iglesia, para una nación. Hazlo. Dilo. Siempre y cuando haya sido Jehová. Siempre y cuando haya sido el Señor. Porque también hay gente que está hablando cosas que Dios nunca le dijo. simplemente producto de pensamientos se acuestan lleno de comida, lleno de arroz, lleno de frijoles, lleno de carne y no sé, se sueñan cosas. Pero siempre y cuando usted sepa que Dios le habló, háblelo a quien Dios le dijo que se lo hablara. Porque de lo contrario, hermano, el mismo Dios le llamará juicio. Así que, hermano, apercibámonos tiempos difíciles. Tiempos adversos, tiempos proféticos es lo que estamos viviendo. Mucha gente a mí me critica, mucha gente me escribe porque hay que nada más la profecía de juicio. Hermano, yo tengo que dar lo que Dios me da. Yo también he dicho que hay avivamiento. Yo también he dicho que Dios va a levantar grandes hombres. Yo también he dicho, hermano, porque Jehová me lo ha dicho que hay países que Dios lo va a levantar y serán bendecidos. Que Dios lo va a prosperar. Por ejemplo, como el Salvador desde El Salvador dimos esa profecía, hermano, que por cuanto su presidente ha honrado a Dios, Dios honrará a esa nación. Esa profecía la dimos. Pero que yo podía ver un ataque también en contra de este hombre. Un ataque que se orquestaba, pero Dios lo guardaba. Entonces, usted necesita entender esto. Usted necesita tomar esto. usted necesita saber que el Señor está a la puerta. Usted necesita darse de cuenta de que estamos viviendo en los últimos tiempos y de que es necesario de que como hombre de Dios, como mujer de Dios, no calles. Si Dios no te revela, ahí está la Biblia. predica lo que está en ella. Que tiempos fuertes, tiempos difíciles se acercan. Que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Pablo dice, erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está más cerca ahora que cuando creíste. Porque vuestra redención está más cerca ahora que cuando creíste. es tiempo ahora de entender es tiempo ahora de saber que el Señor que Dios está obrando. Yo soy sincero con ustedes hermano hay que apercibirse ahora más que nunca y siendo sincero yo no voy a callar lo que Dios me hable. Sé que hay mucha gente que espera que yo calle. ¿Quiénes son esta gente? Son un grupo de youtubers de Quinta que andan por ahí cortando videos y haciendo picadillo con esos videos haciendo lo que su padre el enemigo el rey de las tinieblas le está ordenando que hagan y ellos piensan que por eso nos vamos a detener no la opinión de esos perseguidores no nos va a frenar nosotros seguiremos hablando lo que Dios ha puesto en nuestra boca porque como puedo yo callar esto hermano si lo que estamos viendo es es profético es bíblico los últimos tiempos ya están aquí hermano yo lo voy a invitar a que le dé like al video y a que se suscriba púnchele pulgar arriba y suscríbase comparta aleluya la comparte este video síganme en facebook para oración como dionis de la rosa y en instagram como profeta dionis de la rosa de esa manera voy a estar orando por ti escríbeme y ahí yo y mi equipo estaremos clamando y orando por ti te saludo a tu hermano y ministro dionis de la rosa chalón ubraja